Con seis minutos, damos un inicio con la toma de vista. Con seis minutos, damos un inicio con la toma de vista. Con seis minutos, damos un inicio con la toma de vista. Con un costo de 170 mil pesos, asimismo se autoriza que en esta capacitación se impartira a una empresa NXCO. Con seis minutos, damos un inicio con la toma de vista. ¿Ese es el recurso municipal? No, no es el recurso. El hecho de que hoy no empezamos con el recurso de hacer, hasta que no llegue. Hasta que no llegue, ya, pero es el día de hoy, ya se firmó la consecución. Bueno, la resta. ¿Estás aquí? ¿Te llegan los 10 millones en base a un proyecto de gasto que tú ya presentas con anterioridad? ¿O primero te llegan y luego tú cobradas? No, primero llegan a la federal. Accedimos, cumplimos pues con los requisitos de ingreso. Hemos disminuido la incidencia directiva en un 5-6% por el año pasado. Hemos disminuido el número de elementos y tenemos el número de población. ¿Sí? El recurso se redujo en un 16% a nivel nacional, que fue el recurso que hubo para los temas de la seguridad pública. Eso nos pegó en que en este año solamente accedemos a 10 millones. Cuando el año pasado habíamos accedido a 11 millones, después del 16% recuerdo. Ahora, cada municipio es distinto. Por ejemplo, este es el primer año que Chapada ingresa el recurso. Y tequila. Y tequila. Y el doctor decía, ¿por qué ellos están ganando 14 millones? Y a nosotros bien eso. ¿Por qué? Porque tú le dan mucho dinero, pero me tarea de población. ¿Tiene más incidencia? ¿Tiene más incidencia? ¿Tiene más incidencia? Sí, en la fórmula que hicieron a nivel nacional, trata de cubrir el 70% de la población nacional con 300 municipios. Sí. Y a ellos les dieron más porque es un rezago a comparación de los otros de 8 años. De patrullas, de patrullas, de 8% como colaboración salariales, equipamiento, planes de prevención, comités, reglamentos, comités... ¿Tiene un rezago increíble para no estar asando más? Cada año que vamos a la conservación Ellos establecen las directrices Es decir, si ya cumpliste con la aprobación salarial Ya tienes cierto nivel A Entonces ahora puedes acceder A mejoras de condiciones Si ya tienes un número de patrullas A No, ya no puedes comprar más patrullas Tienes que invertir ahora en la capacitación De hecho este año Fue muy inscripto en que El 10% del recurso Va a prevención Ahí no hay discusión Como las de escuelas Hay diferentes Este año Como el año pasado Se realizó Los programas de prevención Pasaron escuelas Y el año pasado cursos Este año va para un proyecto de jóvenes Betas para jóvenes Es decir Yo se toca la guitarra Se abre mucho los ojos Vamos a tener un espacio entre 25 y 30 años Para mejorar las condiciones de las zonas vulnerables Y al mismo tiempo Sacar de riesgo de la medicuencia A los jóvenes Después de eso Traemos un tema Fuente de un 25% En capacitación Y certificación Es decir El año pasado Tuvimos cursos El básico para aspirantes Y el básico para policía Este año Se le tiene que meter un millón de pesos Al nuevo sistema Es decir Las capacitaciones que incluyen En relación Al sistema De justicia penal ¿Sí? Va en cuenta A equipamientos Que son uniformes Va a la posición De una unidad De atención a víctimas Por ejemplo Y aquí tenemos una reunión De los conversadores Los conversadores Es una iniciativa Por parte del gobierno De esta parte Para evitar el seguimiento De la implementación De la justicia penal En ese intervienen Jueces municipales Policías Jueces En materia penal En el trabajo En el trabajo Intervienen Instituto de Ciencias Provencias Interviene El Instituto De Intervención y Conciliación Y se va viendo Una marcha Y el resultado Es que Felicitamos Por la creación De la unidad De atención a víctimas Que tenemos Que tenemos Por parte del proceso Es lo único que hay En el estado De cáncer como mal Se nos autorizó La adquisición De un vehículo Para esa Para esa unidad De atención a víctimas Nosotros Podría yo considerar Que es un error Estar comentando La denuncia Porque Porque me aumenta La incidencia ¿Estamos de acuerdo? Pero aún así El resultado Más incidencia Ha venido Disponiendo Más incidencia Entonces Ya se hizo Una consultación Ya que estuvimos Con los requisitos De accesibilidad Y estamos En la espera De que se valida La información Que nosotros Estamos promocionando Para un amigo Entonces Ese proyecto Tú lo presentas O sea El presidente Lo presentan Y ellos te lo aprueban Y dicen Es diablo No, mira No, mira Son temas de trabajo Y viene el catálogo Entonces Si sientes de prevención Tienes que tener Tanto dinero A prevención Como realizamos ¿Qué tema quieres? ¿Cómo en tu o en escuela? Te dan dos opciones O sea Más o menos Te dan dos opciones O sea Más o menos Te dan dos opciones Que quieras Entonces Más o menos Salgo 25% Capacitación 10% Mencionaste Prevención Equipamiento ¿Cuánto? 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 50% ¿Y luego? ¿Y 10 crámaras? ¿No? ¿No? Algo que hubo un quesito Que pidió cámara ¿Cómo? 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 Si, no De hecho Si vamos a hacer El proyecto A la tierra A la tierra ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si, no Si, si Si Vamos a hacer ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y el otro ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay vehículos para presionar vehículos. Sí, como yo sé que tenemos ya muchos vehículos que trajeron 3, más el de la tercera víctima, 4. Ahora estamos en un 4 y medio, hoy que hasta tenemos el 3 vehículos. Más o menos, pero hay una situación. Con la experiencia que ya trae la gente que se integró a la administración de esta ejercicio, con la experiencia que ya trae la gente que tiene un año aquí, es real que si hacemos las cosas con tiempo, pudiéramos acceder a la bolsa concursable. Esto sería más o menos en julio y agosto. Si accedemos a la bolsa concursable, ahí ya nos ofrece para qué. Si queremos bien esta actividad de síntesis. Ya no la lista. Pero para esto, vamos a dar la minuta de estrategia. Por ejemplo, la posición de cine del patrimonio. Si a pleno del ayuntamiento vamos a meter en el paquete, pues aprobación del recurso y su servicio. Para no estar, como nos decían, es que por qué no hay una última hora, y por qué no sé qué, porque nos vamos a adelantar manejando los supuestos. En el caso de haber cumplido con la primera parte de los recursos, te solicita que se autorice la adquisición de plan, lo vamos a tomar en plan. La única ventaja es que no te vamos a dar el dinero. Sí, o sea, te autorizaríamos los otros para que ya metieras el proyecto allá, y ya autorizado por el tabelismo. Y te haga todo el ejercicio. Y hacer las decisiones. Si te lo dan, pues bueno. Y si no, pues no, ya lo se hizo. Bueno, bien, se haría una pregunta. Este, ¿a qué chamános nos autorizaron para todo el personal? ¿Qué chamános nos autorizaron? ¿Qué chamános nos autorizaron? ¿Qué chamánios nos autorizaron? Gracias. 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 ¿Se autorice la ampliación al presupuesto de ingreso y ingresos de gestión? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 1661 ¿Qué obra en específico empezó la bocota, padre? Las válvulas ¿Es el acoférico? No, pero eso es de la coférico, las válvulas ya estaban apagadas, ¿no? ¿Eso sí se... Sí, pero llevo unas válvulas especiales también en el acoférico ¿Es parte del... Y ya nos sentimos Ah, sí, claro Ahorita les voy a contar que ¿Se acuerdan que ya les había dicho que la federación nos iba a aportar y ahora también el Estado para la segunda etapa de la fortuna? Por eso al revés Por eso estamos ya y la federación no ¿Quién te dijo? La madre de Marí La madre de Marí La federación Entonces nos quiere comprometer otra vez a volver a hacer los mismos pagos pero no con el Estado ya no con la federación Si usted lo va a poner en el Estado pero no va a tocar con el de la federación ¿Vas a hacer el regreso? O sea, cuando te llaman de todas formas ¿Y quién sabe sobre el Estado? Ese también Porque ya tenemos asegurado a su municio la planta de reguero y en los dos casos y no mismo Bueno, eso ya se verá dependiendo de la última de la semana ¿Y para mí? 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 7.316.000. ¿Qué tiene que ver con la coge? Le solicito por favor a los derechos humanos si están de acuerdo a lo que va a ver el punto número 5. El punto número 6 también le solicito por parte de los legisladores Fernando Álvarez Reyes para la ampliación del presupuesto de las dependencias de patrimonio municipal, arquitectura, protección civil y civil municipal, las cuales se anexan a la recente. 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200. 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200. 1.200, 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 1.200 1099 que se va a quedar en la partida de para la compra de energías y de cajas para aumentar la economía les necesito por favor de matar sus manos y estar en acuerdo en aprobar la necesidad pasamos al punto número 7 que también es un otro parte de la necesidad de aprobar las redes para que los 2 millones de 8 mil pesos de la obra en determinada de construcción del conflicto hidraulico de la calle 24 de febrero está utilizada en el acuerdo de 1.001.70.2011 de octubre de 2018 toda vez que la opción federal de estatal no fue civilizado adelante en este punto el año pasado en realidad en este punto para poder recibir el recurso de hábitat el cual en diciembre pues ya no estaba que no había gente pero nosotros ya habíamos hecho nuestra aportación si ustedes recuerdan íbamos a hacer dos calles arriba de abajo ajá prácticamente entonces nada más nos ajustó nuestra propia aportación para el 24 de febrero nos va a ajustar para la otra si nos había dado hábitat si el programa viene en completo si se viene a ajustar como el año pasado hubo cientos de municipios que ya no nos llegó entonces no de que nosotros que habíamos adoptado se va a usar para que lleguemos por tres semanas es para la profesión no eso ya está abajo o sea la tesorería ya no tenía parte ¿es que la hecha? no no se la va a usar a los conejos por la colonia general y acordieron aparte la de la B esa especie de parque ya esa aportación ya la teníamos aparte para que la federación de dónde se van a tomar estos dos cuatrocientos pero que el año pasado hicimos una aportación para esta obra de un anticipo de un número de pesos de un número de pesos de un número de pesos porque esas son unas maquinadas o de una semana porque no son unas horas entonces ¿lo vas a meter estos dos cuatrocientos al mucho de un número de pesos o cómo se va a tener por el que es un número de pesos pero a ver dice el presidente que tú ya tenías estos dos millones dos millones de pesos esos dos millones de pesos los vas a meter a la cuenta de o la vas a hacer estos dos millones con recursos de rama los dos millones que faltan de pesos y que a la obra van a entrar por el curso de rama a su creza de los de las de la federación porque lo vamos a hacer más porque está dentro de los de la federación de la federación hicieron con una regulación lo que es hábitat con el rama como no te voy a dar ahorita ese recurso lo que vas a destinar te autorizo que presenta el día de rama en la obra que ya estaba preautorizada no se va a hacer la federación de los de la federación de los de la federación es la bolsa global que manipuló el gobierno del estado según eso me garantizan las mejores condiciones pero de todas formas una vez que participamos el mundo tenemos que que ver las condiciones de otras a la administración no se le da 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 si o sea la que me está diciendo que hay ese problema muy bien y porque no no y el último punto que será el número ocho solicito también para distanciar por la presencia para que se autorice la transferencia 28 de la aplicación de servicios médicos principales con la cantidad de 75 mil pesos de la partida 159 se destinan a la partida 991 para el pago por concepto de médicos a favor de la empresa Casa Marzal ya que el dicho pago no fue posible realizarse en tiempos adelante ese es un pago que creo que también de repetición pasado por ahí hubo algunos errores de de facturación y de manejo entonces pues este se está solicitando para que existiría el problema para hacer este pago se destinó a a la productividad es que la factura nunca nos va a presentar para pagar como se va a decir nosotros tenemos que la cambiada a 2017 como si no no vamos a cambiar y si no nos la cambiamos y no lo pagamos pues si no nos prendemos créditos y lo tenemos con Casa Marzal entonces soltamos una transferencia de servicios médicos y la pagamos como deuda para evitar que existiera lo que teníamos en el principio se regresa a la profesoría cuando no se caerse más bien no se caerse en ese proyecto así es queda como su ejercicio su ejercicio de 2016 y ahora 2017 lo haces para bajos de deuda así que no se pudieron cambiar la compra eso es el mismo costo así que es no sé o sea tiene que pagar Gracias. 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 grabado porque es algo que no ocupamos IVA, sale $105,000. Si ya la pagamos con tu IVA, sale $120,000. ¿La propuesta es pagar el 100%? No. ¿Cuánto porcentaje opinan? Ayudarle, pero para que no se le da. A mí me gustaría un 50% de los ustedes que opinan. ¿Tienes que tienen? ¿Si tienes que hacer dinero? Si no nos falta, pues nos cargamos. ¿Cuánto porcentaje? ¿Cuánto porcentaje? ¿Cuánto porcentaje? ¿Cuánto porcentaje de los distancias sociales? No. No, no. No, no. No, no, no. No se da dinero. ¿De dónde saldría? ¿De dónde saldría? Yo pienso que el 50% no es tan gravoso. De hecho, yo ya quiero convertirles también aunque que se siente como que se definiría en su casa. Yo creo que en su cuenta, por cierto, a mí se me hace un punto. Es un excelente apoyo. Nada más la situación de lo que comentábamos. La cocina es que en el servicio de médicos... ¿Y se tiene en otra parte de la regla? Sí. La buena, digamos, en el departamento, les respetan este... Les respetan este precio, si no, en marzo sube. Por eso la urgencia de subirlo se manda a realizar, yo creo que es un ambiente con el regador porque si se la va a poder utilizar, por eso lo estoy subiendo. Yo quiero agradecer a un 60. Yo también no me lo sé. Muy bien. Les solicito la renta subida. Si está de acuerdo en aprobar que den un 60% de al mundo. Yo también vamos a agregar la situación que es que en servicios médicos que estamos tratando ahí en la provincia de provincia, de minuto y cuentas, por ejemplo, que esta situación, si se puede solventar esta situación, es tanto más en cuestión de un cambio que se ve o se va a necesitar. Pero la cuestión es que no está saliendo más tarde que no está saliendo más tarde y no está saliendo más tarde. La situación es que no está saliendo más tarde. ¿Y qué hora de que termine a la provincia? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya que se vea la sesión. Bien, otro punto, Mario. ¿Cómo estás haciendo la situación? Si te va a llevar. ¿Eh? ¿Cómo estás haciendo la intervención? Bien. Bueno, reabsoramos la Comisión de Ciencias de Patrimonio. Muchas gracias.